¡Oh, oh, oh! Yo soy de acá, oh, 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 de Boyacá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Recreo al Aire. Hoy iniciamos escuchando el tema musical Orgulloso Boyacá, número 14 del programa Recreo al Aire. Espacio de la institución educativa Llano Grande para orientar la estrategia de estudiar en casa. El cuarto nivel de organización de los seres vivos. Alexander Mujica Ruiz teaches environmental and natural sciences in grades 6th through 11th. He never imagined he would have to take on the task of radio DJ. Lockdown measures to curb the spread of the coronavirus in Colombia means everyone has to stay at home. Schools forced to turn to online learning tools. But in places like Llano Grande, that is close to impossible. De mis 18 estudiantes, solamente 12 estudiantes cuentan con tableta o computador en casa y con acceso a internet. Siete estudiantes, los papás tienen celular para datos. No tienen plan, pero pueden, los adquieren, pero tienen el teléfono. Y los restantes estudiantes, es decir, casi que el 50% de los estudiantes, los papás disponen del celular básico de llamada. Entonces, la alternativa es a todos, se les facilita o tenemos cobertura de un 100% a través de la radio. Professor Alexander turned to the oldest form of communication in this rural region of Colombia, con respecto a la actividad que desarrollamos en Cátedra de la Paz, ¿cómo vas desarrollando esta actividad? Esta actividad la he estado desarrollando en casa, junto con mi familia, sembrando plantas medicinales, también como el docente lo ha dicho, nuestra huerta casera, entre otras muchas plantaciones que hemos hecho en la casa. Estos son algunos consejos para cuidar nuestro planeta. Hola, compadre. Cada día que paso por el lado de su casa, veo la huerta más grande y verde, con una variedad de plantas aromáticas, medicinales y hortalizas. Naira Rodríguez is a ninth grade student at Llano Grande. While the pandemic has kept her away from friends, the school's radio show, Recreo al Aire, which airs for one hour three times a week, is how she reconnects with her studies. Es como una nueva oportunidad porque, pues, allí en el colegio, siempre habíamos estado como en una cuadrícula de que ve únicamente el estudio y las notas. Entonces, ya con las actividades del profesor Alexander, no sabemos como ya de tener esas notas solamente, sino como de recibir recompensas como salir, como pasarla bien con nuestros amigos, cosas así. Naira comes from a long line of farmers. Sandra Suárez, her mother, tells us they have no internet nor computers. During the coronavirus pandemic, they have been able to eat thanks to their farm, but they can't avoid thinking about the future. Pero ya para una universidad ya queda un poquito más complicado, y pues uno quisiera darle todo a sus hijos para que de aquí a mañana ellos de pronto no fueran a pasar las mismas necesidades y a sufrir lo mismo que le ha tocado a uno. Like most of the world, Llano Grande wasn't prepared for a pandemic. In fact, even when Colombia was in the middle of its first lockdown measures to curb the spread of COVID-19, Alexander admits he never believed it would lead to a long-term shutdown. El siguiente lunes, eso fue un viernes, y el lunes nos citan que a programar ciertas actividades académicas, pero no teníamos la noción que se trataba de empezar a promover este de estudiar en casa. What saved them was an audiovisual club, started in 2019 by Alexander. Using a camera he had at home, the students were able to record their own podcasts. In a matter of months, the school received local recognition for this innovative club. Awards and prizes helped them build a mini studio that is now priceless. What began as an extracurricular activity became a lead component in the study at home program during the pandemic. Students can now receive content via radio waves to complement their at-home workbooks. A nivel de la institución tenemos el espacio, por ejemplo, de la psicoorientadora, que está trabajando directamente con los padres de familia, y ver cómo desde el mismo rector, por ejemplo, ya tiene su propia sección dentro de nuestro programa, los días miércoles, que él lo llama miércoles de poesía. Y entonces, también empezando a generar y trabajando lo que es la parte de la convivencia, por ejemplo, a partir de un poema en particular. Entonces, como empezar a generar otras narrativas. The Boyacá Territory has a long history of using radio to inform communities. In fact, this region was home to one of Latin America's largest radio networks for rural education. Called Radio Zutatensa, the community radio, founded in 1947, was a response to illiteracy in the region. Cultural and educational programming for farmers was spread across radio waves. It's no surprise then that generations later, the Boyacá Educational Ministry is promoting an audio and visual festival during the COVID pandemic. Sabemos que llevas días sin ir al colegio y sin ver a tus amigos. Por eso queremos que vivas una nueva aventura. Llega FESCOL, el festival escolar audiovisual de Boyacá, un espacio para que tú y tus profesores produzcan series radiales y cortos documentales. Pero eso sí, sin salir de casa. 13-year-old Ana Carolina Castellblanco had big plans for her school year. And like millions of students around the world, they were derailed. Me dio como rabia, porque era inicio de año. Pensaba en todo lo que iba a ser este año. Ya teníamos casi todo planeado. Y cuando dijeron, no, ya las actividades se cancelan, o vamos a ir al colegio, pues medio duro porque no volví a ver a mis compañeros. No íbamos a tener ese contacto que siempre teníamos como de amistad. Cinco, cuatro, tres. She and Naira have now been leading Recreo al aire or on-air recess. Ana Carolina says she has found comfort in this project while regular school work hasn't been as easy. No tengo la ayuda de, o sea, pues, el que nos dirige, el profesor nos dirige y nos dice, ah, bueno, esto le quedó mal. Vuelvo a regir, si no, ya me toca por mi propia cuenta, como pensar, sacar más ideas. Entonces eso es como lo más difícil. Profesor Aleksandr sees it differently as an opportunity for students to be resourceful and harness their own strengths when looking for solutions. Es fabuloso en el sentido en que cada estudiante desarrolla las actividades que se les plantea a su criterio en el sentido en que no se están limitando a copiarme de, ¿sí? De pronto de hacer la actividad de la manera como la harían en general cuando uno ve a otro que lo hace, entonces yo me copio. Entonces hay esa oportunidad a cada quien como darse esa libertad de generar cómo puedo enviar ese trabajo, cómo lo puedo desarrollar. Naira, ¿y cuánto tiempo dura eso? Needed or not, the challenge brought on by social distancing measures has made many reevaluate how the education system was built and what is missed moving forward. Habíamos caído en eso de un ranking, de unas pruebas estandarizadas y de unos contenidos. Y hoy lo hemos evidenciado y lo importante no son esos contenidos, lo importante es esas relaciones humanas que se tejan. The radio shows are put together by a select number of students. They don't meet often because of lockdown measures, but when they do, they try to map out the shows themselves based on the lesson plans. Y después va Aireon y Fernando diciendo como su experiencia en la casa, como va con su muerte y con los ciudadanos. Mi experiencia de estudiar en casa ha sido muy bonita porque mi familia y mi profesor Oscar Javier Agudelo al que le envío un gran saludo me ha ayudado a hacer mis tareas en casa. Es la oportunidad en que, como lo vieron, hay estudiantes de primaria que interactúan con compañeros de noveno, de otros grados. Y es algo que tal vez en la dinámica tradicional de la escuela pues está co-vivido. Usted tiene que estar con los de su edad y en su grado. Entonces se pierden como esas oportunidades de interacción. Como ya se había mencionado. Cuando no se encuentran, mensajes de audio son sent a través de un teléfono y editados en el programa. Silencio. Cinco, cuatro, tres. Por último, y haciendo mención a nuestro municipio, tenemos el tema Póngale Cariño al Monte de Jorge Velosa. Y qué mejor manera de demostrar nuestro aprecio, amor y cariño a todo el monte que rodea este bello municipio, quedando a conocer a otras personas y pues también a los propios nuevos conocenenses por medio de este gran recorrido. Tras las huellas del agua, conservamos nuestro territorio. Uno, dos, tres. The pandemic has also brought a welcomed push towards conserving the environment, says Alexander. Llano Grande's school has started an environmental curriculum called Planet 10, which has now been a leading topic in school projects. Nos fortalece en el sentido en que nos permitió avanzar o escalar la propuesta a cada uno de los hogares de los estudiantes. Entonces, hoy en cada casa los estudiantes están desarrollando el decálogo con la meta de hacer un uso eficiente del agua, cuidar las plantas y no producir basura. Para finalizar, queremos enviarle un caluroso saludo a toda la comunidad, especialmente a los estudiantes de la institución educativa Llano Grande para que sigan motivados con el estudio en casa. The radio has united where the pandemic has brought distance. Alexander and his team of students are leading the way in showing how working together and drive can go a long way. que queremos generar a través de nuestro club escolar audiovisual. Que el primero, que los estudiantes sean líderes, sean gestores, se apropien. Y eso lo veo representado en 15, 20 años en el sentido en que la mayoría de ellos van a ser quienes van a liderar como esa transformación que estamos hoy gestando desde la escuela cuando ellos en su momento van a ser esos padres de familia y esos líderes comunitarios. Como escucharon, comenzamos con una canción de Jorge Velosa llamada Planeta Tierra, una canción que hace honor a este planeta en el que vivimos. ¡Suscríbete al canal!